Bueno y llegamos a la casa de Jerry mi hermano Primero que todo gracias por invitarnos a venir aquí a conocer su casa A conocer que es lo que hace en esos momentos en los que usted ya no está trabajando Digamos que está más relajado, que no tiene partidos, que no tiene viajes Porque quiero que sea usted mismo el que me cuente a qué se dedica o qué es lo que más le gusta hacer aquí dentro de su casa Bueno Panita primero que todo agradecerte por la visita, eres bienvenido en mi casa Y si quiere vamos y te enseño Vamos a ver qué es lo que le gusta hacer a Jerry y vamos a descubrirlo todos Porque esto es un secreto hasta ahora, yo nunca lo he visto, vamos pues Este es la casa donde vivo, Panita En mis pasatiempos pues siempre trato de jugar parquet Uno Villar Ah, ¿se puede jugar de villar? Si, de play Por ahí me han dicho que además de que te gusta jugar en villar, sos de los buenos buenos ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno ahí de vez en cuando le metemos pues Pero es como un pasatiempo pues para no aburrirme y eso Entonces cuando estoy solo empiezo con mi mujer o con algún amigo Entonces siempre trato de distraerme en eso Y cuando jugas con tu mujer, ¿quién gana la verdad? No, la verdad siempre gano yo Panita Siempre gano yo, me voy a pesar con ella pero siempre me tengo que ganar Cuando están en la selección les gusta también jugar a lo mejor el billar o prefieren otro tipo de juego Sí, sí, el billar, por ahí FIFA Vamos a ver, ¿qué sentís vos cuando jugas a la play y te ves en uno de esos equipos? ¿Soles coger el equipo en el que jugas para verte o normalmente coges otro tipo? Ah, sí, hay veces sí, hay veces no, o sea depende Depende pues A mí me gusta aquí cerquita Panita porque aquí cerquita me siento más motivado Listo Y siento de más cerquita como me siento en el campo ya, como si fuera yo Debo decir la verdad que me siento muy nervioso De no solo estar al lado de un profesional en la vida real sino que me has dicho que es muy pero muy bueno también en la play No, bueno, bueno no, yo estoy malito pero ahí vamos a ver qué le puedo hacer ¿Partido rápido o...? Sí, un partido rápido Vale, ¿qué le damos aquí? Es que yo no lo sé Oh, y gana el sobre, es que no sabe, ah, viene con ese cuento a mí, ah Y bueno, por allá también está la canchita de vez en cuando, cuando jugamos pues en pecho pie o tenis fútbol Ah, como buen futbolista no le podía faltar, vamos a, vamos a conocer el patio Ah, no, pero es que es que no alcanzan ese pavo, ¿sí? No, pero aquí nos echamos pues los picaditos dos contra dos o jugamos pecho pie o boli pie, bueno, lo que tú quieras ¿Ha habido alguno que sea capaz de ganarte jugando a pecho pie como le llamas vos o tenis fútbol como le llama a mucha gente? Bueno, hasta ahora no, por ahí hubo alguien que vino acá a desafiarme También en juego tenis de mesa, está por allá atrás, pero André Martínez, pero no, lastimosamente no pudo No pudo, ¿no? Yo quisiera desafiarlos en algo que me dijeron por ahí que le gusta bastante y que supuestamente es muy bueno, pero yo creo que no es capaz de ganar Ya mismo le voy a dar mi usuario, así como a todos ustedes los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den me gusta Y a que también sigan toda la Premier League en este 2019-2020 donde estoy seguro que la vas a romper y que va a ser tu año, mi hermano Amén, hermanito, con la ayuda de Dios todo va a salir bien Panita, mi Dios los bendiga, los invito a que se suscriban Bendiciones 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 Bendiciones